En caso de que la mascota tenga esta enfermedad, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Bueno, para mí lo ideal sería sacarle sangre, hacer el hemograma. Entonces nosotros vemos un panorama general del estado del paciente. Porque si las plaquetas o los glóbulos rojos están muy bajos, muchas veces nosotros, inclusive antes de iniciar un tratamiento, lo que hacemos es una transfusión de sangre. Si las plaquetas están muy bajas y los glóbulos rojos están muy bajos, hacemos una transfusión y ahí inicia la terapia. La terapia se inicia con una terapia antibiótica, un antibiótico específico para esta enfermedad que se llama doxiciclina. Y la dosis se hace por el peso del animal y usamos un periodo prolongado durante 28 días, es una vez al día y es fácil administrar con los propietarios. Pero para eso tenemos que saber el estado general del paciente y para eso nos sirve el hemograma, ¿verdad? Porque muchas veces no es darlo más en antibióticos, pueden haber complicaciones. Si bajan mucho las plaquetas, inclusive estos pacientes, aparte de tener deposiciones con sangre, pueden tener hemorragias en otros sitios del organismo, en órganos internos, en vísceras grandes, pueden tener hemorragias del vaso. Y es un parásito que como se distribuye por sangre, está en todo el organismo, inclusive se nos están presentando pacientes con síntomas, inclusive neurológicos e inclusive puede haber hemorragias a nivel central, ¿verdad? Y de los órganos internos como mencioné. ¿Cómo puede, por ejemplo, el propietario de una mascota ayudar con el tratamiento, ya sea en el hogar? Bueno, como el parásito transmisor de esta enfermedad es la garrapata, entonces el objetivo de nuestro tratamiento no es solamente tratar al animal, sino que se tiene que hacer una terapia englobada y conjunta, tipo una triada, ¿verdad? Que es tratar el hospedador, que es el animal en cuestión, actuar sobre las garrapatas, que sería más o menos la cúpula y la pirámide, y tratar el ambiente. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos el ambiente? Bueno, en el mercado hay muchísimos productos, hay que fumigar, hacer una fumigación intensa contra garrapatas, porque mucha gente me dice, yo limpio mi casa, yo tiro lavandina, yo repaso. Hay que tener en cuenta que esto es, la garrapata es un artrófodo, pero hay la familia de las arañas, entonces, si va nosotros vamos a fumigar, tenemos que fumigar con un producto específico para ese tipo de parásito. Y de esa manera, hacer un control riguroso. Las garrapatas no ponen su huevo en el ambiente, o sea, perdón, no ponen su huevo sobre el paciente, sino que lo hacen en el ambiente, entonces nuestra terapia tiene que ser tratar todo el ambiente. Y la fumigación tampoco no es ir a derramar el producto en el piso, sino que hay que conocer un poquito, y ahí hay que tratar ya otra vez el papel del veterinario, conocer el ciclo evolutivo de la garrapata, y lo que tiene que hacer el veterinario es indicar cuáles son los lugares que hay que fumigar y de qué forma, ¿verdad? La garrapata tiene una tendencia de subir hacia arriba. Entonces, la fumigación del lugar se tiene que hacer fumigando el ambiente, las paredes. Principalmente en las paredes, y la pared es desde el zócalo hasta su unión con el pecho, o sea, de esa manera se tiene que hacer la fumigación. De productos, hay varios productos en el mercado. Inclusive ahora ya se trajo hace poco a Argentina, ¿verdad? Unas pastillitas que le damos por vía oral a los perritos de una droga específica que se llama Fosolaner, que lo que hacen es, cuando nosotros le damos por vía oral dura un mes, que encima el efecto produce una parálisis luego de las garrapatas que están sobre el cuerpo chupando sangre. Entonces, esa es una droga muy buena porque evita que esa garrapata que estuvo haciendo la comida de sangre sobre el animal se baje a hacer la ovoposición. O sea, le produce una parálisis, entonces la garrapata que está llena de huevos no puede bajarse a poner huevos. Y si nosotros le matamos a la garrapata, controlamos el ambiente, entonces vamos a evitar de esa manera la transmisión. O sea, si en una casa hay mal de un perro, a los otros perros también hay que hacerlo en control. Inclusive a los gatos pueden tener garrapatas. O sea, a veces ellos no desarrollan la enfermedad, pero ellos pueden servir como transmisores de llevar las garrapatas de un lugar a otro. Mucha gente me dice, pero mi perro no sale afuera, en mi casa no hay garrapatas. O sea, si uno no las ve, pero las garrapatas inclusive pueden venir con el abono de las plantas que uno compra para el jardín, o de repente las aves, las palomas, pueden traer garrapatas también. Entonces, de esa manera controlar la casa, fumigar todo lo que se pueda, y en los perros usar medidas preventivas que son los collares, que traen productos que se van liberando en forma lenta y sostenida como repelente. Ahora vienen los collares, vienen las pipetas que son los acequitos que también se ponen en el lomo. También vienen los sprays para que tienen un efecto más corto y la pastilla esta que mencioné, que vos le das por vía oral y te dura un mes la protección. Así que ya saben, amigos, a tener en cuenta los consejos dados por la doctora Isis Benítez. Esto fue todo aquí en Consultorio de Mascotas por American Animal Channel.